Enviamos un saludo muy especial a todos los docentes del Departamento Norte de Santander por esta loable labor que le aportan a construir sociedad en nuestro departamento y creo que la profesión más importante es la de ser docente porque está contribuyendo a generar proyectos de vida en todos nuestros niños y niñas en el departamento. Estaremos haciendo un reconocimiento a seis docentes que estén desarrollando procesos de investigación que le contribuyan al mejoramiento de la calidad educativa en Norte de Santander igualmente 211 reconocimientos a los docentes que tengan mejor desempeño en cada uno de los establecimientos educativos del departamento.